Mira, estoy haciendo a los hombres cámaras inscriptores del canal El Multiverso al revés de inscriptores Donde los inscriptores son humanos y los hombres cámaras son inodoro Pero a los hombres cámaras no es para nada, pero para nada fácil Yo digo, bueno, bueno, yo junto el toile aquí y luego, ya sabes, espero que, por el amor del Dios, espero que todo salga bien Borramos la, la, la de esto, salió bien, salió, salió todo bien, mira, mira el hombre cámara Mira gente, el inscriptor de hombre cámara, pero con cuerpo, genial